La soledad Te vas a cansar Y ya no llamarás Yo estoy dispuesta a esperarte Y creer que la distancia no te aleja Y tu ciudad Es distinta al dibujo de mi ventana Pero pronto será igual Sé que todo va a ser bien Va a ser bien, va a ser bien Sé que todo va a estar bien Sé que todo va a estar bien Va a estar bien, va a estar bien Sé que todo va a estar bien Apuesto que en mis sueños esta noche estarás Prométeme que daremos pronto realidad Apuesto que en mis sueños esta noche estarás Convénceme, convénceme que lo es real Pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pa-pa-perujero Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-perujero Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Apuesto que en mis sueños esta noche estarás, prométeme que lo haremos pronto realidad Apuesto que en mis sueños esta noche estarás, convénzeme que lo haremos realidad Apuesto que en mis sueños esta noche estarás, prométeme que lo haremos pronto realidad Apuesto que en mis sueños esta noche estarás convencente de la nueva realidad